Pues ahora, dentro de un rato, voy a hablar del Plan Municipal de Salud de Málaga. Los ayuntamientos son unos agentes de salud muy importantes, son los que están más cerca de los ciudadanos. Y muchas de las cuestiones que afectan a la salud, como la contaminación, los accidentes de tráfico de los adolescentes, la calidad del agua corriente, el control de los mercados, todo esto son agentes muy importantes de salud. Los jardines, por ejemplo, para que los niños puedan jugar, etcétera, etcétera. Bueno, en Málaga no tenía un Plan Municipal de Salud y ahora ya tiene un Plan Municipal de Salud. De esto es a lo que vamos a hablar porque el ayuntamiento decidió hacerlo y en colaboración con los técnicos del ayuntamiento me pidieron que hiciéramos el Plan Municipal de Salud. Lo que voy a presentar es el diagnóstico de salud de la población de Málaga. Porque para hacer un plan hay que hacer un diagnóstico. Y hemos hecho el diagnóstico de salud de la población de Málaga. Y ahora sabemos cuál es la salud de la población de Málaga. Es un plan muy ambicioso que en realidad lo que hace es identificar todos los agentes que intervienen en la salud dentro de una política municipal. Bueno, el diagnóstico depende, ¿no? Depende de lo que identificamos porque la salud es un conjunto, no es la ausencia de enfermedades, es un conjunto de acontecimientos que identifican el estado de bienestar de una sociedad determinada, la salud pública y de una persona determinada, la salud personal. Pero hay cosas que no estamos mal y cosas que estamos igual de mal que en otras partes. Bueno, en calidad de vida no estamos mal, ¿no? No solo se debe esto a los agentes de salud, también al clima y a una manera tradicional de entender el mundo en el sur de Europa. Pero, por ejemplo, estamos muy mal, y no es que sea mala en esto diferente, ¿no? En sedentarismo. Somos un país muy sedentario, una comunidad autónoma muy sedentaria, una provincia muy sedentaria, ¿no? Y estamos muy mal en obesidad, ¿no? Las causas más importantes, los determinantes más importantes de salud, el más importante, si me pide uno, el más importante, con gran diferencia por encima de todos los demás, es la educación. La educación. No solo la educación en general, sino la educación en particular, el grado de estudio, el nivel de estudio. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona sea obesa es cuatro veces menos si tienes un nivel universitario o equivalente que si eres una persona sin estudios, ¿no? No hay ningún gen que sea capaz de explicar ninguna enfermedad con tanta fuerza y con tanta potencia. Y así con todo lo demás, el sedentarismo, igual, ¿no? Por tanto, el nivel de estudio y la desigualdad social son las causas más importantes. Por ejemplo, de la perspectiva que ocupa este curso, pues es un mundo en el que parece que está todo diseñado para que seamos sedentarios, desde el ordenador hasta los ascensores, ¿no? Por ejemplo, todo está diseñado para que seamos sedentarios y todo está diseñado para que comamos mucho. Hay una oferta calórica, una oferta de alimentos extraordinaria. Se está trabajando con los restaurantes para que introduzcan, pues, una especie de recomendaciones dentro de su carta sobre aquellos alimentos que se ajustan más al patrón de dieta mediterránea saludable. Y, por tanto, aquellos restaurantes que sean capaces de poner en la carta, pues, un suplemento, con unas notitas en las que recomienden tomar determinados alimentos, pues, quedarán adheridos al programa de Málaga, Ciudad Saludable. Gracias. Gracias.